El Ministerio de Salud entregó el decreto en el cual se regula el uso de los productos para las cirugías plásticas. ¿Qué es lo que dice este documento, Juan David? Lo que dice el decreto es que las personas que utilicen los biopolímeros pueden llegar a contemplar su resto de vida hasta en la cárcel, porque atenta contra la vida de las personas. Pues les cuento que conocimos a una persona de Venezuela. Ella fue víctima de biopolímeros. Les contamos a continuación. Aunque el uso de biopolímeros está prohibido en nuestro país, se siguen presentando casos de personas víctimas de esta mal llamada pandemia. Los biopolímeros se siguen inyectando muchísimo y el biopolímero es una sustancia que no debe ser inyectada en el cuerpo, no es una sustancia de uso médico y produce un proceso inflamatorio crónico que va llevando a los tejidos inyectados a una muerte lenta. Diana es una de las personas afectadas. Hace más o menos unos 18 años fue víctima de los biopolímeros. Hace 18 años me coloqué biopolímeros, un doctor, un médico me colocó los biopolímeros y desde hace mucho tiempo quise quitármelos. Al principio, hace tiempo no se conocía mucho en verdad todo este tema de los biopolímeros. Nunca supe en verdad que era biopolímeros. En ese momento me dijeron que era otro nombre que no recuerdo. Tuvo que acudir a otras intervenciones porque su cuerpo empezó a verse afectado. Hace como nueve años comencé a sentir ya sintomatología, ya que esto es una enfermedad, es un tóxico que está en el organismo y hace que tu circulación, para decirlo en pocas palabras y que se pueda entender, no sea buena. Lo que empieza a generar necrosis del tejido, puede generar también, en mi caso, me daba muchos calambres en las piernas. Se está empezando a regularizar un poco la inyección de estas sustancias y por ahora lo que ha salido es que persona que inyecte biopolímeros ya enfrenta un proceso penal y debe ir a la cárcel. Por eso el llamado es para que consulte muy bien con el especialista, además el procedimiento a realizar. Y recuerde, lo barato sale caro y a veces se paga hasta con la vida.